En la vida, las cosas que mejor suelen salir son las que no están planeadas. De algún modo es casi lógico, porque al no haber planes no hay mucho margen de no cumplir con algo. El rock es algo que se lleva dentro y no hay nada que haga que uno lo obvie o viva de espaldas a él. Miss Octubre surge de la escisión de un grupo de rock y otro poco también del fruto del azar. Cuando Alfredo Piedrafita se planteó la continuidad de su carrera, pensó en sacar adelante una serie de canciones que tenía escritas junto con otras que estaba preparando. La idea era hacer un disco con ellas, pero que fueran cantadas por los amigos del rock que a lo largo de los años han sido compañeros de escenario, en la carretera, en festivales o en otra circunstancia cuyo nexo ha sido siempre el rock. Pero aquella historia fue tomando otra forma cuando se puso a trabajar en las letras junto con Agnes. En algún momento todo se desvaneció y a cambio una nueva idea planeaba por la cabeza del guitarrista. Quizás un nuevo grupo para, aparte de sacar adelante estas canciones, poder defenderlas desde un escenario y así volver a sentir esa magia que solo un escenario y el rock te puede dar en todo su esplendor y apogeo siempre. Nada a medias tintas, ni siquiera dejar esas cosas que a todos nos apetecen. Y así fue, así fue como todo esto comenzó. La forma de trabajar la cambiaron y orientaron toda su energía en la nueva propuesta musical. Nos tuvieron en vilo unos meses hasta que al fin empezaron a soltar lastre y nos enteramos que el nombre de la formación iba a ser Miss Octubre. Y a partir de ahí ya lo típico. Para Octubre disco nuevo con todos los temas propios del grupo y preparativos también para la gira. Hoy por fin los tenemos aquí en Planeta del Ruido para presentarnos oficialmente a la banda Miss Octubre y al primer retoño que ya está en venta al que han llamado Día 1. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Buenas, hola. Hola. Bueno, faltan dos de los cinco componentes, así que el grupo en sí lo conoceremos pues un poquito más adelante, probablemente cuando ya empecéis a rodar. Ahí seguro que lo conocéis. Bueno, no sois nuevos en todo esto, supongo que pocas cosas nuevas, aunque siempre algo que aprender habréis intuido por el camino de la experiencia, es un grado, ¿no? Y de ella pues se obtiene un aprendizaje también. Al final es ir continuando en la vida, pues aprendiendo, ¿no? Añadiendo nuevas experiencias. Alfredo, tu idea primera fue que Agnes hiciera todas las letras, las letras. No, en principio no. En principio las letras las iba a hacer, bueno, la idea primera, primera, cuando yo tenía pensado que el disco fuera cantado por doce personas diferentes, ella se encargaría de una de las canciones nada más, que fue la primera que mandé, además. ¿Cuál fue la que le mandaste? La que le mandé fue una entre un millón, pero bueno, también teníamos desde hacía tres o cuatro años la de Fuego Frío, que bueno, pues es un poco la semilla de todo esto, aunque tampoco lo sabíamos, que iba a ser, ¿no? Había una elección de gente para el resto de canciones, supongo, ¿no, Agnes? A ver, tampoco había tantas canciones, de hecho el grosso del disco se hizo a partir de que reclutamos a Iker y ya los tres decidimos que íbamos a hacer una banda, ¿no? Pero él tenía como cuatro o cinco, ¿no? Más o menos. Sí, así como completas, había trocillos. Había cosas ahí. Y pues sí que es que yo me acuerdo que le decía, ah, pues para esta igual te iría bien fulanito de tal y para la otra la podría cantar sutanito o venganito, ¿no? Aunque la verdad a mí me gustaban mucho todas y a mí me dio una en concreto, pero yo pues en casa decía, ostras, pues mira, se me ocurren cosas para esta y para esta. Lo cierto es que de alguna manera se fue como la cosa fue saliendo sola, ¿no? Un poco sin darnos cuenta. Hay un instante en el que, bueno, Alfredo, pero supongo que tú ya estabas metida en el lío, Iker también, hay un instante en que se ve claro que esto, esto tiene que ser el primer disco de un nuevo grupo, ¿no? Sí, hombre, el instante, el momento en el que decidimos que pues que íbamos a hacer una banda. No lo decidimos nosotros. No, por el tema, lo digo por el tema de tener doce canciones y decir, hombre, con esto además se podía hacer. Bueno, no, cuando ya... Pero es que no estaban las doce, es que no estaban. Cuando ya decidimos que íbamos a hacer la banda los tres juntos, pues no teníamos las doce canciones. Entonces a partir de ahí pues nos pusimos a terminar cosas que había, a hacer cosas nuevas y todo eso hasta que teníamos no doce, hasta que teníamos catorce temas. Porque se ha quedado alguno por ahí, en el Pintero. Sí, bueno, uno sale en la edición en el que canta Cuchi con nosotros, se ha quedado como bonus track en la edición digital, esos de iTunes, y bueno, luego hay otro que se quedó... Bueno, nos gustaba el tema, pero igual la letra, el texto no. No tenía la letra acabada y aparte también me parecía que catorce eran muchas y que esa canción ya no tenía nada que ver con los temas que trataba este disco. Era una canción que era muy distinta, iba por otro lado. Entonces la tenemos guardada porque va a salir, porque es una canción preciosa también, pero bueno, de momento esa está en la recámara. ¿No? No hemos tocado todavía el tema de las letras, que hay por aquí alguna preguntilla al respecto, pero ya que lo comentas, me parece bastante el disco que tiene muchos registros muy diferentes unos de otros. A mí es lo que me ha parecido en las escuchas que leo. Pero te habrá parecido en todo, también música y en letra, porque claro, es como... Hay letras que incluso no acabo de entender, pero bueno, para cada uno, ¿no? Luego nos preguntas, que nosotros te aclaramos todo. Tú dices, una letra muy bonita, ¿sí? Bueno, sí. Mientras no digas interesante. No, el arte abstracto también gusta a veces, ¿no? A algunos, sí, a algunos. Al que consigue entenderlo. A mí también me gusta más lo que veo. Bueno, ya una vez que tenéis el grupo ya formado y tal... Se formó porque hubo una confusión. La gente... Cuando él dijo en Facebook que iba a hacer yo la primera del proyecto este de multicantantes, ¿no? Hubo quien pensó que íbamos a montar un grupo. Y lo cierto es que de cara a él era lo mejor, porque él necesitaba un grupo, no un disco con doce cantantes, que eso no hubiera sido un experimento, pero no hubiera ido más allá. Y cuando vimos la buena aceptación que tenía la idea, y de hecho siempre que hemos estado los tres juntos haciendo algo, siempre ha habido gente que ha dicho, oye, pues tenéis buen feeling juntos, podríais montar algo. O sea, ahí fue donde ya tomamos la decisión. Rápidamente se lo dijimos a Iker, y Iker dijo, tranquilos que yo me ocuparé de produciros con esto, como Dios manda, por lo claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que dijiste eso? ¿Cómo fue? No, hombre, yo dije que sí, estuve... Pues eso, tenía que pensar, pues, porque tengo que dedicar tiempo también a Iker, al estudio, he tenido un hijo, hace nada, y entonces, pues eso, un poco así pillado de tiempo. Hay que ver, caldado. Aquí, lo que gusta, se saca tiempo de donde sea. Ha, 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 ha.